La gerencia de la emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. ¡Bienvenidos! Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La Comunidad Informa, las noticias en solar. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, una cordial bienvenida a todos ustedes a las noticias correspondientes a hoy jueves 21 de marzo del año 2019. A partir de este momento, les saludamos, les acompañamos con las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales a través de los 107.7 de Solar FM Stereo. Bajo la dirección general del señor Roque Luis Solaya Guidelos, les acompañamos en la lectura de noticias. Marta López. Juliartol Trenas. Y Hugo Fernando Campo Ramírez. Sean todos bienvenidos a nuestra información del día de hoy. Hola Marta, ¿qué tal? Buen día. Buenos días Don Hugo, buenos días Junior y a toda la audiencia de Solar 107.7 en Facebook Live, una mañana deliciosa de 21 de marzo. Un abrazo para todos los amigos de Facebook Live, para todos los oyentes de la web www.solarfm.com.co y por supuesto de los 107.7. ¿Qué tal Junior? ¿Cómo amanece? Muy buenos días, muy bien Martica, listos para irse mañana de jueves, jueves 21 de marzo. Gracias a Dios. Sí, jueves, se avecina otro fin de semana, no, este es el fin de semana también que viene el lunes festivo. El lunes festivo, pero la fiesta no la recuerdo. De la fiesta de San José de Quirón, si no estoy mal. Sí. Y el domingo, que es el 24 de marzo, es el Día Nacional del Locutor. Entonces, hay motivo para celebrar este fin de semana que se avecina en nuestro municipio y desde ya pues les invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, 6, 4 minutos en Solar Estéreo. Las noticias que tienen que ver con los resultados de las loterías. Atención, apostadores. Lotería Dorado Mañana con el número 2566. 2566. Dorado Tarde con el número 9751. 9751. Lotería Culona con el número 4728. Totoco, ¿le pegaste la culona? 4728. Lotería Astrosol con el número 3189 con el signo Capricornio. Astrosol 3189 Capricornio. Lotería Astroluna con el número 8044 para el día de hoy con el signo Libra. 804, signo Libra. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Las 6 de la mañana con 5 minutos. Entramos entonces en materia informativa a nivel local. ¿Qué tenemos por acá, Junior? Saludos por acá para los amigos que llegan a Facebook Live. Totoco González. Salud y muy buenos días. Nos ascribe a esta hora en Facebook Live. También llega a la sintonía Don Juvenal Moncada. Bienvenido a las noticias del día. Y Totoco González nos responde que hace días que no le pega la colona. Nada que gana. Bueno, ahí. Saludos a nuestros oyentes. No, si comienzan a ser tembretas también a nuestros oyentes que están a través de la frecuencia 107.7 FM. Reportando sintonía, ¿quién, Don Hugo? Familia Tavera. Doña Luz Dari, Don Gerardo en La Brillantina. Buenos días. Sistema Informativo. Muy bien. Se están preparando ya. Se han llevado dos reuniones para los preparativos del aniversario del municipio de Cimitarra. Como quiera. De Cimitarra, pues la fecha oficial de cumpleaños es el día 22 de abril. Por motivo de calendario, entonces se va a celebrar durante los días 25 y 26. O sea que ahí va de cachete la secretaria, ¿no? 26 de abril es el día de la secretaria, ¿cierto? Sí, señor. Eso no se ha modificado. Para que nos quede libre el día 21, 22 de abril para celebrar el Día de la Tierra como debe ser. Sí, entonces dice acá la celebración entonces será 25 y 26, jueves y viernes. La celebración entonces para el aniversario de Cimitarra. Al respecto le preguntamos a la señora Mercedes Murillo, ¿cómo se va programando esta conmemoración de un aniversario más de la capital de la provincia del Carare? Gracias, don Hugo, muy amable y un placer por verlo a tener en nuestra tierra. De verdad que hoy muy complacidos porque ya llevamos dos reuniones con la comunidad para poderles plantear la temática que vamos a tener este año sobre el aniversario. Primero la fecha. La primera reunión fue con los directivos de las instituciones educativas del municipio y la segunda con parte de la comunidad. Una parte de la comunidad, nos falta la parte de los músicos y otras organizaciones que nos hicieron falta. El evento se va a realizar, Cimitarra cumpleaños, el 22 de abril, pero por siendo esto un martes, entonces se posterga para el jueves y viernes que es 25 y 26 de abril. Entonces la idea es que primero vamos a tener la serenata, como todos los años regalamos una serenata a nuestro municipio. Entonces donde participan todos los músicos y los grupos musicales que hay en la actualidad. Y en las horas de la mañana del día 26 llevaremos a cabo la alborada musical. En la alborada vamos a tener de igual manera unos juegos pirotécnicos y en las horas de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, el gran define cultural. Porque con eso es que hemos siempre celebrado nuestro aniversario para que en la memoria de los cimitarreños y de quienes nos acompañan en el municipio siempre tengan en cuenta que nunca hemos dejado, mientras hemos podido y los jefes nosotros, los de alcalde nos han permitido, hemos celebrado el cumpleaños del municipio. Por eso que siempre recordaremos que la comunidad nos ha acompañado en todos estos procesos. Y aprovecho esta oportunidad para las gracias y para invitarlos a que sigamos construyendo una cimitarra linda y cultural. Bueno señora Mercedes, en esta oportunidad también pues se pega ahí la fiesta de la secretaria, o sea que se celebra el aniversario del municipio. Entonces también para que las secretarias puedan disfrutar tanto la parte cultural como la noche que haya la orquesta, como siempre se ha celebrado en las instalaciones del Parque Principal Francisco de Paula Santander. Como siempre la parte educativa, los centros educativos a nivel rural pues tienen esa gran disposición para participar, ambientar con mucha creatividad esta celebración tan importante que se ha cumplido en los últimos años con lujo de detalle y que se distingue por la parte cultural, no solamente en el aniversario sino también en el marco de las ferias. Sí, gracias don Hugo, sí nos agradecer inmensamente a la parte educativa, a los docentes, a los centros rurales, a las instituciones educativas del área urbana porque ellos siempre nos han colaborado, nunca nos han dicho no. Entonces es por ello que siempre estaremos agradecidos y a la comunidad, a los padres de familia, a los alumnos que nos han llevado siempre en este proceso. Igualmente la directora de la Casa de la Cultura nos comenta sobre el tema que se va a tener como eslogan, como plataforma para esta conmemoración del aniversario de Cimitarra en este año 2019. Queremos contarles que este año se llama la fiesta cívica, es una fiesta cívica porque vamos a celebrarla en torno a la conmemoración de los 200 años, es decir el Bicentenario de Colombia. Estamos cumpliendo 200 años de independencia a nivel nacional, en todas las esferas se está llevando a cabo esta celebración, nosotros no podíamos quedar atrás, es por ello que nuestro evento va a ser en torno a los 200 años de independencia. Entonces, ¿qué hemos construido en los 200 años en nuestro municipio? ¿Hasta dónde vamos y para dónde vamos? ¿Cierto? Entonces la idea es que mostremos lo que tenemos y lo que hemos construido en nuestro municipio en estos 200 años de historia. Pues los que tenemos un poquito más de edad, podemos contar a los jóvenes y a los niños qué pasó en esa época. O sea, aquí en esta oportunidad vamos a ver en el desfile, muchas personas simbolizando los próceres de nuestra independencia por las principales calles de Cimitarra. Sí, y mostrarles quiénes fueron los primeros personajes que también hicieron presencia, los españoles quiénes fueron los que pasaron por estas tierras. Es como volver a revivir un poco la historia y volver otra vez a retomar de lo que fuimos y lo que iremos a seguir construyendo. Muy bien, ahí está entonces la intervención de doña Mercedes Murillo, un referente a lo que se viene programando para la conmemoración del aniversario de Cimitarra, 25 y 26 de abril. No sé qué heroína va a seleccionar Marta, si de pronto Antonia Santos o Manuelita Sáenz, en fin, para esta conmemoración. No, yo voy a estar muy pendiente desde las fotografías y de todo, porque es un desfile que uno no se puede perder. Y cuando uno va en él, entonces uno no puede observar lo demás, ¿cierto? Entonces, esperamos que este año puedan subir por la carrera cuarta, por favor. Casi siempre los han enviado por la carrera tercera, rara vez por la Avenida de la Paz, pero ya por la carrera cuarta perdimos el privilegio de ver este desfile. Bueno, esto entonces para los días 25 y 26 de abril. Un saludo de buenos días antes de irnos con más información de interés local, para Wilson Castaño, quien llega a la sintonía. Feliz día, tengan todos, Dios les bendiga, nos escribió a esta hora en la mañana, 6 y 10 minutos. Bueno, a esa hora les informamos que noticia de Puerto Parra, allí en el barrio La Feria, perdida total, dejó un incendio estructural en una casa. Eso ocurrió allí en el municipio de Puerto Parra, Santander, al parecer fue causado por un cortocircuito interno que se propagó rápidamente, ya que la vivienda estaba construida en madera. El hecho dejó a 7 personas damnificadas que perdieron todas sus pertenencias, ya que nada se pudo rescatar. Sin embargo, el sinistro no dejó leccionado, ya que en el momento en que ocurrió solo se encontraba la señora Luzmari Grimaldo Villalobos, de 50 años, quien logró ponerse a salvo. Su esposo, José Tito Aguirre, un humilde campesino, estaba en las labores del campo. Una joven y dos niños de 2 y 5 años acababan de salir a lavar ropa en una quebrada que pasa cerca del predio. La emergencia fue atendida por la comunidad y la policía, ya que en Puerto Parra no cuenta con cuerpo de bomberos voluntarios, ni conjunta de la defensa civil. Un testigo dijo que la alcaldesa Elvinia Zaharral Sola Gómez llegó a apoyar las labores de extinción del fuego en una motocicleta con dos extintores, pero ya era demasiado tarde. Ahí vemos las fotografías de la pérdida total de esta casa. Sistema informativo Más información, mucha atención, que las siguientes personas han sido citadas por parte de la Sijín Cimitarra. Deben presentarse en el transcurso de estos días. La citación es para Blanca, Paola, Mosquera Pardo y Juan David Pavón, quienes deberán presentarse este 26 de marzo a las 8 de la mañana en la Sijín de Cimitarra. Igualmente hay citación para María Teresa Álvarez Rúa y Carlos Ferney Ariza Salazar, quienes deben presentarse el día 26 de marzo a las 10 de la mañana en la Sijín de Cimitarra para adelantar diligencia judicial. Aparece también un teléfono para que ustedes tengan y corroboren esta citación. Pueden llamar al 313-237-5369. La información la expide el patrullero John Alexander Valencia Grisales, investigador de la Sijín en el municipio de Cimitarra. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Las 6 de la mañana con 15 minutos. Bueno y a esta hora recordar a los... bueno, primero damos el saludo de buenos días a Pacholoco, quien llega a la sintonía de Facebook Live. Buen día pa' todos, así escribió. Buen día pa' todos, pa' todos. Pa' todos, pa' todos. Gracias a Pacholoco por la sintonía. Y segundo, recordar a los oyentes y a los habitantes del sector de la Avenida La Paz, carrera sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda, todo lo que tiene que ver con el centro Villa Hernández, que hoy jueves el carro recolector de basura estará pasando por este sector, para que por favor saquen sus basuras al momento de oír pitar el carro quienes puedan. Los que tengan que irse a trabajar, que la dejen encargada con el vecino. Por favor evitemos los regueros de basuras en las esquinas. Y los que en la jornada de la tarde pasa el carro, pues cuando llegue a su casa a mediodía, no la saque desde ya porque los animales hacen regueros en las diferentes esquinas. Y los muchachos que trabajan con el carro recolector no les queda tiempo ni tienen por qué ponerse a recoger las basuras que han salido de las bolsas. Mire que esta mañana, antecitos de las cuatro, porque soy vecino también por estos lados, llegué a sacar ahí la basura. Y en la esquina de la calle séptima con tercera, como que le dejaron la noche anterior, y están esas bolsas, bueno, esparcidas ahí por toda esa esquina. Y ahí casi diagonal donde están los mangos, acá por la carrera tercera con calle séptima. Bueno, pero la basura todavía no pasa por ese sector. Porque hasta ahorita, tipo seis y media, casi siete, pasa acá por la calle séptima que llega acá, y por la tercera, y eso ya está bajando después de las nueve de la mañana. Entonces, y si la sacan desde la noche anterior, imagínense entonces el reguero, y más cuando no tienen el cuidado de separar los residuos. Entonces, ese revuelto de basura, que no quiere decir que porque sea basura, pueden mezclar todo esto, entonces se presta porque el olor nauseabundo llama a los animales, a las aves de carroña, a los perritos de la calle con hambre, pues van y buscan, destrozan estas bolsas, y se presenta el mayor reguero de basura, y un olor terrible en cada cuadra. Por favor, las personas también, eso es un sector totalmente poblado, usted como dueño de casa, tiene todo el derecho de decirle al vecino, hágame un favor, no me ponga la basura en mi frente, póngala en el suyo, pero en el mío no, usted lo puede reclamar porque es su frente, usted es el que tiene que aguantar el olor, e incluso después de que se lleven las bolsas, estas destilan líquidos que van a quedar ahí, y con el rayo de sol más tarde, se van a presentar los olores por toda la cuadra. Es una recomendación para las personas que sacan las basuras a destiempo, para que no lo sigan haciendo, para los que pagan a otras personas de que las boten en las afueras del pueblo, no lo sigan haciendo. Hace algunos días salió un artículo, estoy esperando que salga la noticia en sí, de que a partir del 2 de agosto, si no estoy mal, van a empezar a cobrar multa también a las personas que tiren, así sea un papelito a la calle. Yo veo que Junior se comió un chicle y tiró la bolsita al suelo, le tomo su foto Junior, y usted a pagar sanción. Ya no por una empanada, sino por una bolsita de basura que usted tire a la calle. Ya, aunque no hemos logrado coger los que sacan las bolsas, los bultos por montones de basura, vamos a ver si logramos coger al que tira una basurita pequeña al piso. Esto también se va a castigar dentro del código de policía, e incluso ya está circulando en el Facebook un video en el cual están multando también a alguien por estar transportando en su vehículo a una persona que no tiene nada que ver con su vínculo familiar, solamente por ser amistad. Ya toman esto como que está haciendo el transporte informal, y esto tampoco se puede hacer. Entonces, si usted va a llevar a su novia, que certifique que sea su novia. Si va a llevar a su mamá, a un hermano, tiene que llevar un documento que identifique. De lo contrario, si es a una persona particular que no es de su familia, eso ya es transporte informal y también va a estar sancionado. Entonces, son cosas que se ven, que se presentan, aunque en el día de ayer estuvimos hablando en la comunidad informal de que en cada municipio de alcalde tiene la potestad de sancionar o no. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con esta situación. Pero la persona que tire basura a la calle, que sea sancionada, eso sí está muy bien. A ver si podemos por fin lograr sacudirnos un poco de tanta basura que tiene nuestro planeta. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisiones. La comunidad informa primera emisiones. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solares Véreo. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa. ¿Sabe alguno de ustedes cómo se llama el señor Pacho Loco? Ahí aparece, nos dice... ¿Sabía? Yo le digo no, Eliezer Cañaveral. Ah, usted sí sabía. Yo iba a saludar a don Eliezer Arias Cañaveral, que está en sintonía y resulta que es el mismo Pacho Loco. Por acá nos certifica el gerente de Solar, que el señor Eliezer es el mismo Pacho Loco. Un abracito entonces. Y para Gladys Olaya, quien nos está viendo también a esta hora. ¿Cuál es el pico y placa del día? Pico y placa en la ciudad de Bucaramanga, Martica, el día de hoy para las placas terminadas en número 7 y 8. Recuerden que el horario es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y el pico y placa para la ciudad de Bogotá, el día de hoy para las placas en número impar, ya saben, 1, 3, 5, 7, 9, en el horario de 6 de la mañana a 8 y 30 y de 3 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Y pensar que este pico y placa en las ciudades, por lo menos en la ciudad de Bogotá, como que casi ni se sintiera porque la contaminación que hay en la ciudad de Bogotá, eso más que todo lo hacen quizás por movilidad, más no por ayuda al medio ambiente. Me hizo acordar, ayer veía yo un desfile de motos que no se sabía cuál de todas, acá en Cimitarra botaba el humo más negro. Pero, ¿qué cantidad de motos en Cimitarra con el humo negro? Y yo no sé cómo se llama esto, aparte que es falta de tecnomecánica. Entonces, estamos en el municipio de Cimitarra, que si seguimos así, con tanta moto que se ve que circula, y si todas botaran el humo así, Dios mío. Mal en la parte de emisión de gases. Emisión de gases, pero terrible. Mejor dicho, tal vez tienen ese virus que está dando, todos tenemos emisión de gases oscuros, Dios mío, señor. Está terrible en el municipio de Cimitarra esta situación, debería de alguien que se preocupara por esto, porque están circulando como si nada. Daisy Pinilla, de Landazuri, feliz día. Gracias, Daisy. Miren que esto del medio ambiente, se puede marcar la diferencia cuando se hace la fecha o se cumple el día sin carro. Ahí sí se marca la diferencia. Por eso ya ciudades como San Gil ya están haciendo el día sin carro. Quiero que el Socorro también, Barranque Bermeja, ya tienen algunas fechas del día sin carro y ahí se ha rotado el día. Y la ciudad de Medellín también le ha tocado sufrir durísimo con esta situación de la contaminación en el aire. ¿Qué pasa? Hay muchas industrias y eso pues por ende, o sea, las ciudades a mayor, a la mayor tener sede de industria, pues es una mayor contaminación. Hace unos días hicieron como especie de un, ¿cómo era? Como especie de un simulacro en la ciudad de Bogotá, si no estoy mal. Era una persona que se dedicaba a servicios a domicilio, pero no me acuerdo si era algún reportero, perdón, de alguna empresa de envíos. Él se colocó un tapabocas desde la hora en que trabaja, de que inicia su trabajo, de que sale de su casa. Y a las 3 de la tarde ya este tapabocas estaba terriblemente negro. No, uno siempre lo utiliza que porque de pronto está enfermo o va a visitar a alguien enfermo para no contaminar el virus y esto. Pero él lo hizo solamente por mirar a ver qué sucedía en el transcurso del día un tapabocas. E incluso no era el tapabocas, pues no era, tengo entendido según la nota, que los tapabocas vienen como que hechos de un material de acuerdo para lo cual lo vayan a utilizar. Y este tapabocas a las 3 de la tarde ya estaba con todo el humo ahí, toda la contaminación del día a las 3 de la tarde, faltaba todavía por recorrer más. Entonces las personas que habitualmente andan por ahí sin cuidar su integridad en cuanto a la salud, imagínense toda la cantidad de humo, de contaminación que infiere su cuerpo. Virus que uno recibe, eso es lo que representa después en las gripes, los malestares y más cuando hay cambio de clima, es mucho más que propenso uno a caer en estas infecciones. Y aún así, la gente está en cimitarra y me voy pa' la capital, pobre Totogo allá en Bogotá, usa el tapabocas todo el tiempo Totogo. Pero acá manda risitas, Pacho Loco, ¿será porque la adivinamos? No, la adivinamos. Por el nombre. Gracias al señor Martín Munera que también está en Sintonía Solar. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. Son las 6 de la mañana con 25 minutos, tiempo de más noticias a esta hora aquí en la Comunidad Informa. Casos han aumentado en un 250% con respecto a 2018 respecto a la alarma por incremento del dengue en Santander. Ante el aumento de casos de dengue en el departamento, el gobierno de Santander a través de la Secretaría de Salud adelanta diferentes acciones preventivas pedagógicas para lograr disminuir los casos. De acuerdo con la semana de epidemiología número 10 del 2019, se han presentado 930 casos de dengue, de los cuales 443 son signos de alarma, 487 con signos de alarma y 5 graves. El director de salud integral del departamento de Santander, José Orlando Quintero, explicó que los casos de dengue presentados en Santander, comprobados con la misma semana durante el año 2018, representa un aumento del 250%. Los municipios que aportan mayor número de casos de dengue según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, si vigila, son Bucaramanga con 194 casos, Florida Blanca con 123 casos, Cimitarra 107 casos, Piedecuesta 82 casos y Barranca Bermeja 68 casos. Por otra parte, los municipios con mayor incidencia a la semana epidemiológica son Capitanejo, Puerto Parra, el Carmen de Chucurí, Cimitarra y Santa Elena de Lofón. Se pueden realizar acciones de control biológico que consisten en la eliminación de criaderos del mosquito Aedes a Yicti, remisor del dengue, mediante la protección de depósitos de agua de consumos y destrucción o relleno de recipientes que puedan acumular agua lluvia. Desde la Secretaría de Salud, intervinimos en 82 municipios del departamento, en donde realizamos control químico, como lo es la fumigación, a través de nuestros técnicos, de todos los posibles sitios en donde hayan criaderos. Igualmente, recomendamos el uso de tordillos, en algunos casos los suministramos a la comunidad, indicó el director de salud integral. Igualmente, se realizan capacitaciones al personal de las instituciones de salud y secretarías de salud municipales en el protocolo de vigilancia para dengue, unidades de análisis de las mortalidades por dengue, solicitud de informes de brote a los municipios que se encuentran en esta situación epidemiológica y el desarrollo de salas situacionales de dengue. En la semana epidemiológica 10, se evidencian 487 casos de dengue con signos de alarma, de los cuales se han confirmado por resultados de laboratorio 227. En cuanto a dengues graves, se han notificado 6 casos, de los cuales, el 33%, están confirmados por laboratorio. En 2019, se han notificado 2 probables mortalidades por dengue, las cuales se encuentran en estudio. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Esfereo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. Recomendaciones de Totogo González para llevar una vida sana. Hay que hacer deporte, comer bien, cero licor, cero cigarrillo. Así podrás llevar una vida sana. Gracias, Totogo. Procuraduría General de la Nación realizará vigilancia preventiva sobre las entidades territoriales encargadas de ejecutar las acciones de control y atención en salud por el incremento de los casos de dengue en el país. El Ministerio Público hará un seguimiento minucioso a través de sus procuradurías regionales y provinciales para vigilar que se garantice el derecho a la salud de las personas afectadas, se ejecuten las acciones necesarias para evitar la propagación del mosquito y se brinde tratamiento oportuno y con calidad de la enfermedad, especialmente en las regiones donde se registra la mayor cantidad de casos. Esta vigilancia se realizará especialmente sobre las entidades encargadas de garantizar los recursos necesarios para el diagnóstico y atención de la población afectada, así como de asegurar la aplicación de los protocolos de manejo de la enfermedad y brindar el tratamiento y rehabilitación de las secuelas asociadas al dengue. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Son las 6 de la mañana más 30 minutos. Día de la tuberculosis, programa de prevención y educación para la comunidad en el Departamento de Santander. En conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis, el Gobierno Departamental y la Secretaría de Salud del Área Metropolitana de Bucaramanga realizarán actividades de promoción, prevención y educación a la comunidad en desarrollo de la Agenda Metropolitana de Salud año 2019. La tuberculosis es una enfermedad curable causada por un vacilo llamado Mycobacterium tuberculosis que se propaga a través del aire cuando una persona tose, estornuda o habla. Santander es priorizado por el nivel nacional por su tasa de incidencia de 30 casos por cada 100.000 habitantes agrupados en los municipios de Bucaramanga, Barranca Bermeja, Florida Blanca y Girón que aportan el 84% de casos notificados al sistema de vigilancia en salud pública. Bueno, recordamos que el Día Mundial de la Tuberculosis es este domingo 24 de marzo. El programa de tuberculosis de la Secretaría de Salud fortalece las estrategias de búsqueda activa de acciones enfocadas a la eliminación y adherencia al tratamiento logrando aumentar la tasa de éxito en un 72,8% para el 2017. Dentro de los síntomas están la tos con espectoración por más de 15 días, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. Es de recordar que la tuberculosis tiene tratamiento y en Colombia es gratuito. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión A esta hora 6 de la mañana más 32 minutos le contamos a los oyentes de la Comunidad Informa que las 12.500 armas blancas incautadas en Bucaramanga serán un monumento a las víctimas. En aproximadamente 7 meses las autoridades han incautado unas 12.500 armas cortopulsantes en el área metropolitana de Bucaramanga. Se transformarán en un monumento para rendir homenaje a los cadetes muertos durante el atentado en Bogotá, así como a las demás víctimas de la violencia. El Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Brigadier General Manuel Antonio Vázquez explicó que la incautación de estas armas blancas, entre las que se encuentran desde cuchillos hasta machetes, generó la reducción de personas lesionadas en un 28% en lo corrido del año en comparación con el mismo periodo de 2018. Durante este año se han reportado 629 lesionados con armas blancas, mientras para la misma fecha del 2018 la policía registraba solo 874 casos, lo que significa una reducción de 245 casos. Las armas incautadas se convertirán en material para la construcción de una escultura, de una escultura para homenajear a víctimas de la violencia como los 22 cadetes que fallecieron en un atentado terrorista del ELN en Bogotá, entre los que se encuentran 5 santandereanos. Igualmente se construirá en honor a todas las víctimas de la violencia en Santander y se hace énfasis en las mujeres víctimas del feminicidio, explicó el general Vázquez. El comandante Manuel Vázquez afirmó que la incautación de estas armas se realizó gracias a la implementación de estrategias de prevención como el patrullaje en bicicletas en zonas como parques y mediaciones de colegios y sectores residenciales. La idea es que antes de que ocurra un crimen, se incaute el arma. Eso se traduce en menos lesionados y hasta en menos muertes, explicó. Las 12.500 armas blancas incautadas en Bucaramanga serán un monumento a las víctimas, resaltó el uniformado, que estos se estarán realizando en la ciudad de Bucaramanga. El éxito de la estrategia molesta a quienes insisten. Bueno, esto es en otras noticias que comienzan en este momento, 6 con 32 minutos, el cual le damos avance a ello. El éxito de la estrategia molesta a quienes insisten en mantenerse con estas armas. El uniformado resaltó que estos vehículos se aproximan sin generar ruido, lo que facilita la ejecución de los operativos. El éxito de esta estrategia es mantenerse con estas armas, pues pese a que se les incautan, luego adquieren otras, como se les vuelve a incautar. Bueno, saluditos más rica. Saluditos, sí señor. Llegó don Ricardo Bernal desde el municipio de Landazuri a la sintonía de las noticias de hoy, jueves 21 de marzo de 2019. Capturan funcionarios judiciales por irregularidades en embargos de autos. En el grupo de capturados está Carlos Enríquez Másmela González, quien era el director ejecutivo de la rama judicial de la seccional Bogotá. Otros tres funcionarios también fueron aprehendidos por las autoridades. Carlos Enríquez Másmela González, quien hasta hace pocas horas fungió como director ejecutivo de la rama judicial de la seccional Bogotá, fue capturado en el Consejo Superior de la Judicatura por cuenta de las presuntas irregularidades en los parqueaderos de vehículos embargados a los jueces. Tras conocerse la detención de Másmela y tres funcionarios más, Max Alejandro Flores, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, anunció que el arresto está relacionado con la información que suministraron a la Fiscalía. El Consejo Superior de la Judicatura, como parte de sus políticas de transparencia y anticorrupción, ha entregado información relevante a la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las investigaciones necesarias sobre situaciones que pudieran tener connotación penal y que se han advertido como resultado de los controles administrativos que esta corporación realiza permanentemente, precisó Flores. El magistrado expresó que desde ese órgano rechazan los actos en los que se ha visto comprometido el nombre de algunos empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, pues ello afecta la integridad de la rama judicial. El magistrado aseguró que el Consejo Superior de la Judicatura apoyará las pesquisas para identificar si Másmela tuvo o no injerencia en las acciones por las que hoy fue detenido. Másmela González, de acuerdo con su hoja de vida, es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en finanzas de la Universidad Católica y un magister en economía de la Universidad Javeriana. A la Judicatura Seccional de Bogotá llegó en 2006, proveniente de la Procuraduría. En ese entonces, bajo el mandato de Edgardo Maya, donde se desempeñaba como asesor del despacho. Su carrera en la rama judicial tuvo un episodio curioso. Tras llegar del Ministerio Público, asumió como Director Seccional de la Administración Judicial de Bogotá. De esas funciones estuvo hasta el 29 de julio del 2012, cuando fue designado como Director Ejecutivo de la Administración Judicial, en condición de provisional. Igualmente anunció su promoción fue Néstor Raúl Correa, quien en su momento dijo que el doctor Carlos Enrique Másmela no solo cumplía los requisitos para el empleo, sino que además venía desempeñándose como Director Ejecutivo Seccional de Bogotá y Cundinamarca, de manera que conoce bien el tema. En esa plaza se mantuvo hasta mayo 23 de 2013, cuando reasumió como Director Seccional de Bogotá. Cargo que ha desempeñado a la fecha en su currículum, reposa en la función pública, aseguró que su patrimonio suma 397 millones de pesos, de los cuales 352 millones son de bienes inmuebles. Se reporta a la familia Maquio también desde Medellín, ¿sí? Don Juan y Doña Hilda están por el sector de San Lorenzo. Muchas gracias también a la sintonía de Yola Uriariza, que nos está viendo a esta hora en Facebook Live. Sistema informativo. Se incautó 547 kilogramos de marihuana dentro de piñas en Sabana de Torres. Transportaban la droga dentro de piñas, recubierta con parafina, para no ser detectada. La Policía Nacional logró la incautación de marihuana a través de la seccional de tránsito y transporte en actividades de registro y control en la vía que conduce de la Lizama a San Alberto, más exactamente en el kilómetro 37. Los hechos sucedieron momentos en que se realizaba un puesto de control aleatorio en la Ruta del Sol y al momento de registrar el vehículo tipo camión fue hallado el cargamento de las sustancias alucidógenas a la cual iba camuflada en el interior de piñas para así poder pasar la droga sin ser detectada. El cargamento contenía un total de 547 kilogramos de marihuana con un valor estimado en 1.200 millones de pesos, bastante platica, ¿no? Logrando la captura del conductor del vehículo un hombre de 20 años de edad. Luego de realizar varias investigaciones según lo manifestado por el conductor del vehículo se estableció que esta mercancía había salido desde la ciudad de Bogotá y tenía como objetivo llegar a la ciudad de Santa Marta. El capturado y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo se adelanta un proceso investigativo con varias personas vinculadas con tráfico de esta sustancia. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. Bueno, son las seis de la mañana, cuarenta y dos minutos. Le damos el turno a Junior para que presente este titular. Eso, para allá iba Don Hugo. Una noticia, mucha atención, bastante curiosa, pues mujer murió después de tener relaciones sexuales por más de cinco horas. La mujer falleció luego de una aparente sobredosis de drogas tras una larga sesión de sexo con su pareja. El hecho ocurrió en Cali, en el que una mujer de la que se desconoce su nombre, falleció este martes luego de una maratónica sesión de relaciones sexuales. El extraño caso sucedió luego de que la mujer y su pareja tuvieran sexo durante cinco horas continuas. Según narró el esposo de la mujer a un medio de comunicación, esta apodada como la fiera, en un punto de la larga sesión de sexo, ella empezó a sentirse mareada. Posteriormente perdió el conocimiento y se desmayó. El esposo llamó a una ambulancia que la trasladó a un centro médico de Cali. A pesar de esta acción, la mujer perdió la vida cuando era trasladada y llegó al centro médico sin signos vitales. Según el esposo de la mujer, ambos habían consumido sustancias psicoactivas antes del acto sexual, bien dice la noticia, por el consumo de estas sustancias, más no por haber tenido sexo durante cinco horas. Eso fue lo que de pronto les complicó y terminó en ese resultado. Quizás estaba, tomémoslo como un momento de ejercicio para poder liberar las toxinas que había adquirido y que de pronto necesitó, fue más tiempo. Son las seis y cuarenta y dos minutos. Diputaron cargos a médico que no atendió correctamente a niña con dengue en Ibagué. Según la fiscalía, la menor no le brindaron la atención médica oportuna y la enviaron a casa. La niña falleció el 5 de abril en otro centro médico a causa de un dengue hemorrágico. Ante un juez de funciones de control de garantía de la ciudad de Ibagué, la fiscalía adelantó audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio culposo en contra del médico Nelson Rafael Borrero Mercado, por la muerte de una menor de edad, quien al parecer no fue recetada adecuadamente en el año 2012. El profesional de la medicina, de 37 años, quien no aceptó los cargos imputados por el ente acusador, es investigado por los hechos acaecidos el 2 de abril de ese año, cuando laboraba en el dispensario del batallón Roque de Ibagué, en el cantón Pijao, de la 6ª Brigada del Ejército, y fue uno de los profesionales que atendió a la víctima. Estas son las noticias, en la Comunidad Informa. Saludos para Dora Rojas, quien está en sintonía con nosotros en Facebook Live. Más noticias, hemos construido una nueva visión de desarrollo para el departamento, dice Mauricio Aguilar. Esta semana, el Grupo Significativo de Ciudadanos Siempre Santander, inscribió su candidatura a la gobernación del departamento, y será el vehículo con el cual el candidato Mauricio Aguilar Hurtado, pretende lograr el sí de los santandereanos. Ahora, bordeando los 40 años, Aguilar se prepara para continuar en el camino de transformación social que inició el gobierno de su padre, y que continuó su hermano Richard. Luego de 8 años de pertenecer a la Cámara Alta del Congreso de la República, Mauricio Aguilar Hurtado oficializó en la Registraduría Nacional su aspiración a la gobernación de Santander, un anhelo que persigue desde hace varios años, y para el cual se ha venido preparando incluso cuando fungía como senador, investidura gracias a la cual logró la materialización de normatividades que hoy benefician al departamento de Santander. Hijo y hermano de exgobernador Aguilar Hurtado tiene la plena convicción de que el recorrido de su vida pública es garantía de la continuidad de un trabajo que permitió al departamento de Santander reconocerse con el ámbito nacional como la joya de la corona en seguridad, economía y fortalecimiento del tejido social, y como aún falta mucho por hacer, tomó la decisión de perseguir el sueño de su padre y su hermano, un Santander siempre mejor. Escucha, de lunes a sábado, de 6 a 7 de la mañana, la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales, la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Más noticias a esta hora. A la cárcel padrastro por presunto abuso de una menor de 10 años. Bajo la coordinación de una fiscalía excepcional de Ipiales en el departamento de Nariño, servidores del CTI materializaron la captura del sujeto por su presunta responsabilidad en delitos sexuales. En el desarrollo de las actividades investigativas, la fiscalía evidenció continuas agresiones físicas, psicológicas y sexuales que el hoy investigado habría cometido contra la hija de su compañera sentimental, quien al parecer también era víctima de maltrato físico y psicológico. Los hechos ocurrieron en la casa de la pareja ubicada en el corregimiento de Cuatis, vereda Yale, jurisdicción del municipio de Gualmatán, en Nariño. Ante un juez con funciones de control de garantías de Ipiales, Nariño, el investigado deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años en concurso con violencia intrafamiliar. El procesado no aceptó los cargos imputados por la fiscalía y fue afectado como medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel judicial de esa localidad. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa Primera Emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Esfereo. La Comunidad Informa Primera Emisión. La Comunidad Informa. En la historia de Estelita Villarreal y Ramón Juliano Laya Luengas en la ciudad de Bucaramanga en Facebook Live. Son las 6 de la mañana, 47 minutos y FECODE anuncia un nuevo paro de maestros para este 25 de abril. Apenas hoy se levanta el que habían colocado de dos días, hoy ya hay clase normal y ya está programado el próximo para el 25 de abril. El Comité Ejecutivo de FECODE convocó a una tercera movilización en rechazo al Plan Nacional de Desarrollo. En Bogotá, pese a la lluvia, cerca de 5.000 maestros agremiados a FECODE se movilizaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. El presidente de FECODE, Nelson Alarcón, explicó que son varios puntos por los que se realizó la protesta, entre esos la falta de recursos para la educación pública, el mal servicio de salud que reciben los maestros e incluir la reforma del sistema general de participaciones en el Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, Carlos Rivas, expresidente de FECODE y actual secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos del gremio, manifestó que el próximo 25 de abril se realizará un nuevo paro nacional y añadió que el magisterio está estudiando la posibilidad de entrar en paro indefinido. El 25 de abril tendremos un paro cívico nacional. De todas maneras, seguimos en la negociación con el gobierno, pero si no se define la situación lo más pronto posible, estudiaremos la posibilidad de un cese de actividades indefinidas, puntualizó. Cabe resaltar que el paro de 48 horas que cumplió FECODE durante el martes 19 y miércoles marzo, es el segundo que se realiza en el año y cerca de 8 millones de estudiantes se vieron afectados sin clases por las movilizaciones. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. 6.47 minutos en la Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar, 6.47 minutos, un abrazo de buenos días para nuestra audiencia del kilómetro 21, el 19 a mis oyentes de Landazuri. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Contarles que la temperatura de Bogotá aumentaría 4,5 grados en el año 2100. La variabilidad climática ha provocado la temperatura anual que aumente en la ciudad de Bogotá, donde se espera, según expertos, que para el año 2100 esta suba en un promedio de hasta 4.5 grados. Según las secretarías de planeación de Bogotá y Cundinamarca, la ciudad y varios municipios de La Sabana tienen muy alta amenaza, sensibilidad, vulnerabilidad y riesgo por cambio climático, temperaturas que significan un riesgo para la población infantil y del adulto mayor. Por eso, expertos dicen que el gran reto de la sociedad es que aterricen las acciones multiniveles para el cambio climático, dirigido a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, afirmó Cristian Díaz. También se cree, también se cree las altas temperaturas ponen en inseguridad las fuentes hídricas y por consiguiente podría reducir la producción en las regiones. Sistema informativo. Si así como están ya se siente frío. Yo siento que es frío en Bogotá, imagínense, más frío. No, aumentaría el calor. Aumentaría. La noticia hablamos sobre el centígrado, sobre el calor. La temperatura os sube y eso que yo diría que es poquito, 4,5 grados, yo creo que serían más para 2100. Entonces ya podemos ir a Bogotá. Ya podemos, para ti sí. Yo ya puedo ir a Bogotá. Bueno, un abracito por acá nos escribe Ramón Julián. Buenos días, mesa de trabajo, feliz día. En la sintonía de Facebook Live. Y enviarles saludito también a nuestra audiencia del Casanare. Ollentes que nos ven, que nos oyen a través de la web www.solarefm.com.co. Y contarles, entre otras noticias, que hay que tener cuidado con las medicinas comunes que pueden causar problemas cardíacos. Según la Sociedad Europea de Cardiología, publicó una investigación donde analizaron medicamentos comúnmente usados que son altamente causantes de problemas cardíacos. El estudio de la Red Europea de Paro Cardiaco Repentino, quienes son los responsables del análisis, utilizaron los datos del registro de estudios de reanimación de Amsterdam y el registro DANES de paros cardíacos para dar con este hecho. Los científicos comunicaron que las personas que toman dosis por encima de los 60 miligramos de nifedipina y de anlodipino, los cuales son utilizados para la hipertensión y anginas en el pecho. Tienen mayor probabilidad de sufrir paros cardíacos. El líder de la investigación dice que la nifedipina y el anlodipino son comúnmente prescritos por muchos cardiólogos y otros médicos. La lesión a menudo depende de la preferencia del doctor y su experiencia personal. Aunque el resultado de estos estudios tiene que ser respaldado por otras investigaciones antes de tomar una decisión final, el hecho por el cual no se había encontrado esta anomalía causada por nifedipina y de anlodipino es porque son medicamentos que se consiguen sin muchas restricciones médicas y el número de individuos no era muy alto. Para iniciar con dicha investigación. Son las 6.53 minutos y en nuestras últimas noticias registramos este hecho que pasó en Cali, Jr. Así es, Don Hugo. Detenido hombre que lanzó de un tercer piso a un cachorro en Cali. Un hombre que le causó la muerte a un perro de cuatro meses de nacido tras lanzarlo desde un tercer piso. Fue capturado por la policía cuando iba a ser agredido por la comunidad indignada por el hecho. El caso se presentó en el barrio Mariano Ramos, al oriente de la ciudad de Cali, donde el hombre arrojó al pequeño perro siendo sorprendido por una patrulla de la policía que pasaba en ese momento por el sector. La comunidad del sector rechazó este acto calificándolo como atroz y ayudó a la aprehensión de este hombre, quien enfrenta cargos por violar la ley 1774 en contra del maltrato animal, dijo el intendente Eliezer Zorrilla, comandante del grupo de protección ambiental y ecológica de la policía metropolitana de Cali. De acuerdo con el centro de zoonosis, el cachorro de raza criolla sufrió traumas cráneoencefálicos falleciendo en el acto. El caso es materia de investigación por parte de la fiscalía. Está realizando las averiguaciones pertinentes para conocer las razones que llevaron a este hombre a atentar contra la vida de un animal. No se saben las circunstancias, pero como quiera que sea, no hay excusa para que una persona de esta haga una crueldad con un animalito. El hombre que se encuentra bajo la custodia de las autoridades debe afrontar su situación jurídica y que le podría acarrear entre 12 a 36 meses de prisión fuera de una multa de 5 a 60 salarios mínimos legales vigentes que le pueden imponer una vez se ha encontrado culpable de agredir a la mascota. Muy bien, son las 6 de la mañana, 55 minutos y 30 segundos. Así estamos llegando a la parte final de las noticias de hoy, 21 de marzo de 2019, día jueves. Bueno, a todos y todas, gracias por la sintonía, se despiden en esta mañana. Marta López. Hugo Fernando Campo. Y Junior Contreras, bajo la elección general de Roque Luis Olaña. Saludos para Tantogo y muchas gracias por acompañarnos, por permanecer con nosotros todos los amigos de Facebook Live que llegaron y se quedaron con nosotros. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK 88 107.7 Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio.